Comisionado José Ventura Flores Maradiaga Sí, exactamente Usted sale como una de las personas implicadas en este asesinato del SAR antidrogas en Honduras ¿Cómo analiza usted este informe primeramente? Bueno, con una sola frase lo califico falso Falso desde el momento que dice que la información se deriva de unos videos Y que en esos videos específicamente un día anterior a la muerte mi general Aristides Dice que yo llegué a una reunión, según los videos, en Casa Mata donde nos reunimos Y nos repartimos el dinero, también dice que yo patrullé la zona de Latillo También dice que en el caso del ingeniero Holanda Verde yo coordiné Yo anduve patrullando también la zona Basado en esos tres puntos importantes, es un informe totalmente falso y tendencioso ¿Qué respuesta le puede dar usted? Bueno, a la ciudadanía, a mis compañeros, a mi familia, a mis amigos, a pueblo hondureño Que ese es un informe falso y que soy inocente A los líderes políticos, a gremios, colegios de abogados, barra de abogados Don Manuel Zelaya, doña Xiomara Castro Miren lo que está pasando contra nosotros Esto tiene un fondo, un fondo que yo no tengo idea cómo son capaces de hacer algo tan malévolo Y llevarnos de encuentro a nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas Eso es lo que nosotros estamos preocupados Eso es lo que nosotros vemos ¿Qué es lo que hay de fondo aquí? Como dijo en una comparecencia que hicimos en el televisivo El ingeniero Facucé Hacen bui en un lado para tapar lo que pasa realmente en otro lado Podría ser que se tratara de una situación de esas ¿Usted teme por su vida? Definitivamente, temo por mi vida Por la de mi familia Difícil El Ministerio Público ha dicho que va a llamar a las personas que salen involucradas con este tema Yo creo en el profesionalismo del abogado, el fiscal general, don Oscar Chinchilla Del señor fiscal adjunto Y nosotros estamos dispuestos a someterlo Siempre y cuando no nos llamen a nosotros a declarar O nos sometan un requerimiento basado en publicaciones de los dos diarios Porque conocemos perfectamente que son falsas tendenciosas Entonces estamos a disposición de que nuestros abogados puedan presentarnos Pero cuando exista el respeto al derecho, presunción de inocencia Y la garantía que nos da a nosotros el Código Procesal Penal ¿Usted habla por usted en estas palabras que dice que es inocente de las otras personas? No, es que en este caso yo hablo por mí Yo digo, yo no estuve en ninguna reunión de planificación Yo no estuve en ninguna reunión de repartición en ninguno de los casos Por lo tanto yo hablo por mi persona Y es por eso, por defender mi integridad, mi honor y mi familia es que estoy acá ¿Será que los quieren inculpar para evitar la atención? Bueno, esa persona que hizo esos informes que los filtró Por ejemplo, un dato Esa ficha investigativa que presenta el New York Times Yo no conocía ese modelo en Honduras Aparte de que yo fui investigador criminal en la DNC Yo no conocía esa ficha investigativa Que sale su nombre a un lado Sus generales abajo Y a la par sale de que lo acusan Entonces, si es un informe del 2009 Tres semanas después Que hizo la inspectoría ¿Cómo es que ya se escribían esas fichas Cuando yo, como oficial de la policía, no me doy cuenta de ellas? Entonces, ¿cómo es de que si yo soy mencionado desde el 2009 En un caso, 2010 en el otro Jamás la inspectoría me llamó a declarar Jamás la fiscalía me llamó a declarar ¿Cómo es que yo me doy cuenta Amanecer el sábado Que aparezco en el informe del New York Times Que obviamente es el mismo informe del Heraldo Que se lo mandaron para allá O como lo consiguió, ¿verdad? Entonces, eso genera Eso fundamenta Nuestra base En primer lugar Que no estuvimos en ninguna reunión En segundo lugar Que es un informe de falso tendencioso Que cuyo objetivo probablemente sea Crear una situación de caos en el país O acondicionar el país Para una situación peor que nos viene encima Muchísimas gracias, comisionado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!